Adiós, adiós. Y nunca imaginé yo tenerte de frente Y que fuera de esa nena que le baila a la gente Y que me iba a pensar Y que de Gina yo me fuera a enamorar Y sería un sueño tenerla ¿Cómo? En mi habitación Y tú y yo Ok, gracias a toda la gente que estuvo bien conectada Ahí con protagonista de nuestra tele De parte de Maluma, el pequeño gigante Ya saben, subió la temperatura Cierra los ojos, cierra los ojos Pero profundo eso Mi amor, primero que todo Te quiero agradecer Por todo el cariño que me has brindado Todos estos días he visto protagonistas Y soy más agradecido contigo, princesa Y te tengo un regalito Que espero pues lo guardes Para siempre No te vayas a perder nunca Y... 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 Si vore que la si... Marco no hay ganas de un besito No yo no soy capaz de llorar ¡Vesu! 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 Bueno, pero alguien Andrés no seas así conmigo Todos se hacen con el corazón No pierden el momento que lo había en la vida Es verdad ¡Suscríbete!